¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reaxao, gente. Oficial vídeo de Sin Corazón, que yo supongo que es el Focus Track que va a sacar... Que en su disco, que supongo que sale ahora mismo, ¿no? O a lo mejor ha hecho lo de que sale en dos horitas o en tres... Yo supongo que saldrá ahora mismo con todo. Y yo tengo una pregunta. ¿Queréis que reaccionemos a este álbum en la plataforma moradita? Ya hay que decirlo así porque a decir esto, ¿sabes? YouTube se vuelve y un poquito... Si queréis bien y si no, pues me lo escucho yo solo y ya está. Si no, pasa nada. Yo lo que me digáis. Lo vamos debatiendo. Gente, no sé qué esplendor de aquí. Sé que en un vídeo, en un directo, dijo que solo iba a haber un reggaetón. Solo iba a haber un reggaetón en todo el álbum. Dudo bastante que este vaya a ser el reggaetón. Porque tampoco tendría sentido meter de focus track, meter de vídeo para sacar el álbum un reggaetón. Porque con el focus track como que quieres decir más o menos la esencia, de alguna manera, de lo que viene siendo el álbum. Y este álbum claramente no tiene esencia de reggaetón. Tiene esencia de introspección, sentimientos, depresión... Pero, ¿sabes? Nos va a hablar que ha de sus movidas. Y dudo que un reggaetón lo ilustre... lo ilustre. Así que no creo que sea este. Bueno, empezamos ya, ¿no? Por lo que sea. El mundo está dominado por una figura que contamina todo cuanto... toca. Que perturba la realidad obligándonos a vagar por una ficción sin poder de decisión. Entregamos nuestra voluntad a la ambición. Una máscara imposible de romper. O tal vez no. El alma de unos pocos puede hacer resonar el corazón de muchos. Los latidos unidos tienen fuerza para romper cualquier cadena. Es el momento de quitarse las máscaras, de abandonar un baile al que jamás nos apuntamos. De ser los dueños de nuestro propio destino. Cuando el amanecer... ¿Sabes? Parece que no... Leo sin puntos. Cuando el amanecer vecea la noche no hay sombra que oculte la luz. ¿Qué nos querrás decir? ¿Qué es eso? Es una máscara. Que se rompe. Se rompe fruto de la falsedad de la gente. No, esto ya es un poco... Mis cosas que me hago yo en el cabezo. O mi corazón que me invento yo. Pero puede ser que fuera de eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que yo no vengo vestido para la... Yo no vengo vestido para... Yo no vengo vestido para esto. Yo no vengo vestido para esto. ¿Va a ser un oficial videoanimado? No serás capaz. No serás capaz, ¿no? Le prometí que sería mía en un callejón. Tan inocente yo era menor. Me hizo sentir todo un ganador. Y con un beso me lo dio todo. Pensaba yo... Quea, tengo el tren. Nada, el tren es una chorrada. ¿Sabes? Pero... Pega, ¿no? Luego hablamos. Luego hablamos. No te preocupes. ¿Quiénes son estos dos? La más linda del barrio fino Le di mi alma en una canción Pasaron años pa' darme cuenta Que vino sin corazón Era mentira lo que decías Aprovechaba de mi ilusión Y la máscara la tiene él Y se ha quitado esta parte Para poder cantar. Ya me estoy viendo en los comentarios El español Que más sabe bailar No sé Que el español menos duro El escal... Cabrón, si me estoy moviendo bien Mírame, eh Mírame cómo muevo Mira, mira cómo muevo Mírame, mira Mírame, toma Toma El hombrito El hombrito Mírame, mira Mírame, mira Perdón, vamos a seguir Ten cuidado si te la cruzas Se llama ambición Ay, mi amor ¿Qué más quieres de mí? Si todo te lo di Y tú así me pagas O sea, qué chistoso, eh Marc Antonis Entra, entra un momentito Entra un momentito Que te está pidiendo featuring Vale que diga Que iba a haber solo un reggaetón Pero tampoco me esperaba esto O sea, no me esperaba esto Creo que iba a ser algo súper mal Vale que sí Que es una canción En la que puedes captar tristeza De una manera divertida Viva Bailable Pero O sea, no me esperaba Absolutamente nada esto Mentirosa Mentirosa Fíjate Lo que te iba a decir Que tenía pinta de que era un vídeo Que se había súper puesto la animación No lo he dicho Lo he pensado pero no lo he dicho Es que pienso muchas cosas para decir Pero luego no las digo Me la guardo para mí Para mis cosas Para mi cerebro Para luego Así que tiene un vídeo Bien, bien, bien Tiene un vídeo bien Me mola, me mola Pero no lo he dicho Tiene que ver de aquí para arriba, de aquí para abajo, yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, lo que quiera, entiéndeme, porque como me levanto a bailar. O sea, como que en este tema está animando a la gente a quitarse la máscara, ¿no? De alguna manera. A quitarse la venda de los ojos. La máscara que tienen frente al mundo. No, ese no eres tú, no te vendas, no te vendas. No pierdas tu esencia. Esto es una fumada que me he inventado. A lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero bueno, es lo que pillo así de primeras. Y este es como el malo, este es como el villano que debido a su poder hace que todo el mundo tenga máscaras y ahora está diciendo, se está quitando todo la máscara, che, no tiene sentido, hacer algo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si es que está cantando muy bien, ¿qué ha? Para bromas, en tres meses Marc Anthony está haciendo un remix de esto. O sea, ¿guardar este fragmento de vídeo? De verdad, guardadlo. O sea, guardadlo. Seguro, o sea, se monta, fijo, le dice que a che y dice el otro. No diga más, che. Claro, y al escuchar yo esto, ¿a la que pienso? Pienso que Serotonina va a ser un álbum muy versátil. No, no, yo creo que va a ser un álbum tristongo, que está viejo, que no pasa nada. Tristongo con un reggaeton y ya está, ahora veo esto. Pero si me metes esto, tío, me quedo loco. Y esto me lo estás presentando como vídeo oficial de tu álbum. Va a ser muy versátil el álbum, ¿eh? Nos va a sorprender de una manera que creíamos que no crea. Crea que iba por aquí y al final iba por aquí. Por aquí y luego por aquí. Valve, ole tú. Qué bueno ser Valve siempre. ¿Ya? ¿Pero cuánto dura esto? Ah, dos minutos cuarenta y seis, pues ha parecido menos. Ha parecido dos minutos y ya. Gente, me ha sorprendido, me ha gustado. Ya sabéis que a mí me gustan las cositas ahí moviditas. No soy fan de lo tristongo, pero lo acepto. Así que estoy un poco en shock. Estoy un poco en shock porque no sé qué esperarme de este álbum. Lo dicho, déjame comentar. ¿Lo reaccionamos en la plataforma morada que no voy a decir su nombre? Porque a veces YouTube está raro y no quiere que diga el nombre de la otra plataforma porque están ahí, puu, puu, puu. O sin más, lo reacciono yo y lo subo a YouTube. Sin más, reaccionándolo yo. O qué. Decidme algo. No, Lu, es que no podemos. Esto es una grabación. No, ya. Pero no sé. Aportad, ¿no? Es lo más quiero. Gente, me ha gustado. Me ha gustado. A ver qué sale. A ver qué más. Ganita, ganita de escuchar el álbum. Comentad en la pala o grimos. Suscribanse. Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Le quiero mucho. Besito. Hasta luego. Bye, bye.